¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región, pues, vaya acontecimientos que se están dando eh alrededor de este eclipse que va a haber este sábado, estamos teniendo las temperaturas más altas desde que se tiene registros para un mes de octubre en la región, previo a la llegada del eclipse, y también al frente frío a Val que va a llegar el domingo, va a generar lluvias, hoy te lo voy a explicar eh poco a poco cómo cómo se va a dar esta situación, afortunadamente va a descender la temperatura a partir del domingo eh con la llegada de este sistema frontal, el primer frente frío de la temporada que llega a la región de la península de Yucatán. Bueno, ¿de dónde viene el frente frío a Val? Bueno, pues, el frente frío a Val se va a formar por una masa de aire polar continental que se ubica actualmente sobre el centro de Canadá, esta baja presión que se ubica en el centro de Estados Unidos se va a desplazar hacia el este y pues va a forzar a que se escurra el aire frío desde Canadá, polar continental, y conforme pasen las horas, los días, este aire frío va a ir avanzando hasta que llegue a nuestra región impulsando a a un frente frío, estamos hablando de a Val, y es lo que va a generar eh pues las las lluvias, el evento de norte y descenso de las temperaturas a partir de principios de la próxima semana, el origen de este sistema frontal es eh aire frío que viene del centro de Canadá. Obviamente se va modificando conforme se va moviendo hacia nuestras latitudes, pero pues esa es la zona de donde va a iniciar esta situación de de este sistema frontal. Bueno, eh esta situación también va a generar eventos de norte ya desde este día sábado en la región del Golfo de México con vientos que pudieran alcanzar hasta los ochenta kilómetros por hora, el frente frío a Val, que sería el número seis, se estaría localizando en esa región, en lo que se refiere a la zona de la península de Yucatán, algunos chubascos, algunas tormentas dispersas por la formación de la vaguada maya, también en Centroamérica y el sureste del país, una circulación de baja presión en el Pacífico, metiendo humedad, generando lluvias también, pues la vaguada inducida por este sistema frontal va a estar favoreciendo lluvias en los estados del sureste del país. Eh ¿Qué se espera exactamente para el horario del 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 evento del eclipse? Eh bueno, como se puede ver aquí, eh van a ser, van a ver cielos mayormente nublados, incluso va a ser de varias capas, van a ver nubes bajas, nubes medias, nubes altas, ¿Por qué? Porque el sistema frontal se va a localizar en el Golfo de México, generando un actualmente hinchado subtropical, y esto pues va a favorecer que haya mucho humedad, muchas nubes, además de que va a estar la constante entrada del aire marítimo tropical, aunque sí va a poderse ver el eclipse, no va a estar completamente cubierto el cielo, eh van a ver nubes que pudiesen entorpecer la visibilidad, pero eh sí se va a ver, sí se va a ver, eh en la mayor parte de la península, pero como les digo, van a ver nubes en algunas zonas, incluso podría ser que desde la mañana se presenten algunas lluvias, y es lo que tienen que tomar en cuenta. Y bueno, ya después del eclipse, y el calorazo que va a mantenerse en la región, ¿Qué vamos a tener ya a partir del día domingo? Pues el frente frío número seis aval, ya se va a localizar alrededor de las seis de la tarde, ya frente a las costas de la península, ya prácticamente sus efectos empezarían a sentir desde la tarde, y hasta por ahí de las seis de la tarde, la línea frontal ya estaría sobre la región norte de la península, evento de norte en el Golfo de México, con vientos de hasta ochenta kilómetros por hora de algunos, principalmente lo que es Veracruz, Tamaulipas, la vaguada inducida o prefrontal que viene con este frente y estaría generando lluvias en la zona de la península Yucatán, así como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, donde se esperan que también hayan lluvias intensas, toda la vaguada inducida, y por el mismo frente que estaría llegando a la región. Aquí vemos el pronóstico de lluvias al domingo, cuando llega el frente frío aval, vean como la línea de nublados, porque el aire frío avanza, levanta el aire caliente, se condensa y forma nubes, ese es más o menos como como funciona un sistema frontal, y vean cómo va a generar lluvias a lo largo de la línea frontal, las cuales van a cruzar la península hasta incluso hasta la zona sur de la península, y aquí vemos el pronóstico de viento, evento de norte en la zona peninsular, tal vez más leve, sería de ligero a moderado, las velocidades de viento, cuando muchos estarían alcanzando los cincuenta kilómetros por hora, como se puede ver, pero pues esto también va a incrementar el oleaje, el oleaje podría superar los dos metros en algunas zonas, y pues viento franco del norte a partir del domingo, y ya para el lunes, ya el frente frío estaría cruzando, noten ustedes, este ya sería el pronóstico para el lunes, el frente frío ya se va a localizar al sur de la península, incluso podría avanzar un poco más hacia el norte de Centroamérica, el frente frío aval, y ya la masa de aire frío que le da impulso modificada, ya estaría invadiendo, cubriendo la región peninsular, y se estaría generando todavía algunos chubascos, pero ya disminuirían las lluvias, nada más cielos nublados, aire más fresquecito, el clásico, el clásico ambiente que genera la llegada de las masas de aire de origen polar, y vemos aquí, en esta imagen, es la temperatura, y cómo va a ir advectando, cómo va a ir metiéndose aire más frío a la zona a partir del principio de la próxima semana, conforme el frente avance, vean cómo va a ser una cascada de aire más fresco, porque tampoco estamos hablando de que va a haber muchísimo frío, pero sí va a refrescar, vean cómo va invadiendo toda la región de la península de Yucatán, Golfo de México, por la llegada de ese sistema frontera, las temperaturas mínimas, estarían dando, estarían alcanzando entre los 15 y 20 grados Celsius, ya sería algo, incluso no se descarta valores inferiores en algunas zonas, y las máximas a partir del lunes, cuando mucho, 28, 30 grados, un poquito más, incluso podrían ser hasta menos, pues después de estas temperaturas que hemos tenido en los últimos días, sobre todo las de hoy, que incluso llegaron a romper récord en algunas regiones, pues vamos a tener un refrescamiento con la llegada del primer frente frío de la temporada, el frente frío a mal. Este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Berel, y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.